Música Pasó el fin de semana largo, pero no pasó Cotreco. En numerosos barrios de la ciudad, se multiplicaron las quejas de los vecinos porque la basura quedó en las calles. A pesar de la promesa de que el día martes se reanudarían las acciones, los camiones no dieron abasto según la empresa y para el municipio hubo incumplimientos. Habrá multas que alcanzarán los 800 mil pesos. Todos los detalles en esta edición de Telediario. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Telediario con muchísima información en el inicio de una semana corta, después del fin de semana largo, pero que ha dejado mucho para analizar, sobre todo con los carnavales, este cierre anticipado. También las internas en el radicalismo, tenemos toda la información y lo que sucederá con esta lenta normalización del servicio de recolección de residuos. Fue un día de muchísimo calor en toda la ciudad. Quienes pudieron aprovechar los espacios naturales como el río, también los espacios verdes, la pileta. Había que encontrar un desahogo no solo por la temperatura que superó los 32 grados de máxima, sino fundamentalmente por la humedad. ¿Viene la lluvia? Ya le anticipamos el pronóstico para las próximas horas. El único detenido, tras la violenta gresca a la salida de un cumpleaños de 15 que se celebraba en el Club Hindú, se sometió a pericias psiquiátricas y psicológicas y, según su abogado, es inimputable. Está acusado de generar graves heridas a un taxista tras apuñalarlo. Que, como venimos sosteniendo, no tiene absolutamente nada que ver. Es más, hay un chico que, a mi criterio, es inimputable. Eso va a quedar claro con la pericia psiquiátrica y no puede de ninguna manera haber sido el autor de las puñaladas que se le atribuyen. ¿Por qué considera usted que es inimputable? Porque tiene un retraso madurativo que, bueno, que consta en los estudios médicos y por charlas informales que he mantenido con los peritos de tribunales, me lo han manifestado de esta manera. Por charla personal que tuve con él, intento de charla, porque en realidad no se puede mantener una conversación coherente, me doy cuenta, a simple vista, que el chico tiene un problema cognitivo importantísimo. Y, por otro lado, lo que considero es que en este tipo de cuestiones lo mejor es que permanezca con la familia. Más alto es la cuestión procesal, que también creo, mejor dicho, no creo, estoy seguro, que no tiene ningún tipo de participación en el hecho. ¿Cree que lo utilizaron quienes fueron realmente los autores de la agresión aprovechándose de esa dificultad cognitiva que el padeó? Sí, de eso estoy convencido, porque es un chico que no tiene capacidad de respuesta, no se puede defender de ninguna manera. Mira, si alguien le pone un cuchillo en la mano, el chico lo va a tener, así tenga un policía delante. No entiendo por qué la policía ha hecho la opción de elegir a quien no se puede defender y sindicarlo como uno de los autores del hecho. Una familia riocuartense debió recurrir a la justicia a través de un amparo para solicitar que el hospital cumpla con la entrega de medicamentos para un tratamiento en el que debe someterse el esposo de la mujer quien padece una patología ligada al colon y que podría generar tumores cancerígenos. Mi marido tiene colitis ulcerosa. El problema, digamos, en el colon es una enfermedad que se puede tratar por el momento. El problema está, es que si no la tratamos a tiempo, se complica. ¿Esto en qué podría derivar? Terminar en un cáncer de colon. Ustedes están teniendo muchas dificultades para afrontar este tratamiento fundamentalmente por la falta de medicamentos. Exactamente, se hizo todos los trámites, digamos, que nos pidieron, nos solicitaron en el hospital. Es un medicamento que lo cubre el bademecum del hospital. Y bueno, desde el 13 de enero el hospital se patea, digamos, con el ministerio. El ministerio con el hospital. Y bueno, he recurrido por todas las instancias. Desde el hospital, he ido al centro cívico, del centro cívico he ido, de ahí me derivaron a la defensoría, donde me han ayudado mucho, en el sentido de que poder hablar con más gente para que nos ayuden, hasta terminar en el letrado. O sea, acá en tribunales y en tribunales me mandan de nuevo al centro cívico, donde no recibo respuesta. Terminamos recurriendo a abogados para que nos hagan un recurso de amparo. En pleno macro centro y el drama de los robos, en vacaciones, con las casas que están sin sus moradores y los ladrones que buscan sacar rédito. Esto sucedió fundamentalmente en el sector de Irigoyen y Casero. Ayer, tipo 9 menos cuarto de la noche, me enteró, se que me patearon la puerta, me entraron y me llevaron el led y dividí. Al culo que no les dio tiempo para sacar más cosas. Pero, bueno, me rompieron, me patearon la puerta. Señora, ¿encontraron algún elemento con el cual los ladrones o el ladrón rompió la puerta y pudo acceder a la vivienda? No, la verdad que no. ¿Nadie vio nada? Nadie vio nada. ¿La casa cuenta con algún sistema de alarma? Sí, con CEA. La interna del radicalismo tiene a 5 precandidatos. Cerró la presentación de listas en Córdoba. Iván, por la postulación del oficialismo. El exlegislador Eduardo Juni. El actual presidente del Consejo Deliberante, Claudio Miranda. El secretario de Salud, Gabriel Abrili. El exconcejal, Miguel Beso. Y quien ocupara también una banca como Edil, Eduardo Escopa. Las elecciones internas serán el próximo 20 de marzo. Casi sin consensos. Los acuerdos prometidos no llegaron y será una ardua tarea la que tendrán los precandidatos para aunar esfuerzos y lograr convertirse en la referencia de la alianza Cambiemos en la ciudad. Uno de ellos, Gabriel Abrili, el médico, que irá acompañado con el cantante Miguel Alejandro, quien encabezará la lista de concejales. Cinco candidatos para el intama, sí. Así que, bueno, ya veníamos trabajando, vamos a continuar trabajando. Me parece bueno que haya intama. Creo que siempre que haya participación de la gente es positivo. Tener tantos candidatos no implica para la lectura general de que no hay ninguno fuerte, que esto termine debilitando la percepción sobre quién resulte la representación del oficialismo. Mirá, yo creo que no. A ver, yo creo que el que resulte ganador va a salir con una fortaleza. Y por lo menos desde nuestro lado, aquellos que decimos participar del intama, sabemos cuáles son las reglas de esa participación. En algún momento se hablaba de que usted era el candidato natural de la gestión, el que representaba la gestión. ¿Qué lugar ocuparía ahora con este abanico de postulantes? No, mirá, a ver, yo en esto lo libero el intendente. Nosotros somos un grupo de gente donde tomar las decisiones de ir o no ir es mucho más fácil que tomar las decisiones que tiene tomar un intendente que donde juegan muchas otras cosas, donde juega la gestión, donde juega este espacio político, donde hay varios partidos políticos. En algún momento se planteó la discusión sobre los cargos. Parecía que esa fue la clave por la que no hubo acuerdo. ¿Fueron los cargos o fueron las diferencias, diferentes maneras de ver la política? Nosotros no participamos de la discusión esa. La verdad que no nos moviliza el cargo, por eso no entramos en la discusión. Fue una mañana de mucho fastidio para miles de riocuartenses que despertaron con la basura en el frente de sus domicilios. La promesa de que la situación se normalizaría a partir del martes no se cumplió. Cotreco no levantó los residuos y desde el municipio anticiparon que habrá fuertes sanciones. 500.000 pesos por la falta de recolección durante la noche del martes y otros 300.000 por no haber normalizado la situación durante el día de hoy. Las multas serán oficializadas mañana. El secretario de Servicios Públicos, Jorge Méndez, admitió de que el servicio tiene fallas, aunque sostuvo que las multas económicas son el mejor correctivo. Estos feriados estaban dispuestos con anterioridad desde hace mucho tiempo. Sabíamos que este era un fin de semana largo. Es más, habíamos acordado con la empresa de que les exigíamos prestar servicio el día martes, que también fue feriado nacional. Por eso decimos que, si bien entendemos lo de la acumulación de residuos, también decimos que no hay justificativos para esto. Por lo tanto, habiendo finalizados las tareas de 10 inspectores que recorrieron todas y cada una de las rutas para poder evaluar la cantidad de cuadras que no se atendieron, estamos hablando aproximadamente de 1.000 cuadras, hacemos un promedio de 10 cuadras por cada una de las líneas con las que tiene que trabajar este Cotreco. Por tal motivo, les corresponde una sanción de tipo económico que seguramente en el día de mañana estaremos firmando. Se advierte como una falta de predisposición de la empresa pensando en que, como usted mismo lo señalaba, debió haber una previsión de un fin de semana largo y que iba a haber una acumulación de basura y que debían tener los recursos, los mecanismos para evitar que la gente padeciera esto, que está concluyendo el día y todavía hay basura en la calle. Sí, sí, efectivamente, además, en un momento especial del año, que hay altas temperaturas, por lo tanto, los residuos se descomponen mucho más rápido, problemas de muchos tipos puede originar la no recolección de los residuos. ¿Qué sensación le deja al municipio la prestación de Cotreco? ¿Ha bajado en el último tiempo? ¿Creen que está lejos de cumplir con las expectativas? Hay un poco de todo, ¿no es cierto? Porque mucho es lo que vos estás planteando, por lo tanto, nosotros no estamos conformes. Por el otro lado, hay pequeños atenuantes que no alcanzan a un justificativo. Muchos días llueve, en más de una oportunidad, hemos tenido nosotros desde el municipio que auxiliar al camión de recolección que ha quedado empantanado en una calle. Obviamente, esa línea ha sufrido al menos algún tipo de demora y después, ¿no es cierto?, las altas temperaturas seguramente ha de ser una complicación a la hora de tener la totalidad del personal que necesitan. Pero es problema de ellos. Los carnavales que se desarrollaron el fin de semana reunieron a más de 35.000 personas. Sin embargo, el domingo, las lluvias impidieron que continuaran con el paso de todas las murgas y carrozas. Esto generó mucho malestar entre las organizaciones. La expectativa radicaba en que lunes y martes, con el feriado del carnaval, se pudiera completar el paso de las carrozas y todo el festejo. La falta de efectivos de seguridad, según la voz oficial del municipio, impidió que esto pudiera ocurrir. Desde la vecinal Jardín Norte, Graciela Correa admitió estar muy triste por el resultado final de la celebración. Estamos más tristes que nunca de no haber podido pasar la segunda noche. La verdad que, bueno, contra las inclemencias del tiempo no podíamos hacer nada. Se largó la lluvia y, bueno, eso fue lo que nos perjudicó, ¿no? Pero también decir que no había policía para la tercera noche, bueno, eso fue muy triste también. Decir que la policía no tenga gente para poder trabajar cuidando a nosotros que hicimos semejante trabajo para esto, ¿no? De todas maneras, siempre se planteó que en caso de lluvia se iba a pasar alguna de las noches para el lunes y martes. ¿Por qué terminó fallando esa alternativa? Bueno, justamente porque la policía dijo que no tenía personal, el personal estaba abocado para la sierra, porque... ¿Pero no se debió prever esto, haberlo charlado con la policía días antes ante la eventualidad de lo que podía llegar a suceder desde lo climático? Bueno, nosotros cumplimos todo lo que en la ordenanza se dice y lo que en los reglamentos internos que hay para todo esto, nosotros hemos cumplido. Atenas y estudiantes jugarán este jueves en el verano, pero con toda la historia por detrás en busca de reeditar esos clásicos que tanto revitalizaron al fútbol río-cuartense. Sí, sí, afortunadamente es la única fecha posible dentro de un calendario apretado para Atenas que ya está comenzado y para estudiantes que está por comenzar. De modo entonces que es una buena propuesta. El estadio hoy reúne todas las condiciones para que sea una fiesta. Ojalá lo podamos ver al marco colmado de gente, de Atenas y de estudiantes, que esté lleno de los dos lados, para que la gente lo pueda disfrutar porque es muy lindo con esto de que los públicos visitantes no pueden ir a la cancha. Por ahí se pierde el folclore de lo que es del fútbol. Una jornada de mucho calor la que vivieron los río-cuartenses y en la región, quienes pudieron aprovechar el alivio del agua seguramente encontraron alguna vía de escape para temperaturas que superaron los 30 grados y mucha humedad. ¿Qué indica el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas? Este jueves la máxima alcanzaría los 33 grados. Nubosidad variable, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, vientos moderados a leves del sector norte. El viernes, lluvias, tormentas, a buscar el paraguas. La máxima llegaría a los 35 grados. La mínima sería de 25 grados. Con esta última información cerramos esta jornada informativa. Se lo habíamos anticipado. Había mucha información para compartir con ustedes mañana desde las 13 nuevamente en Telediario, las 24 horas, a través de telediariodigital.net. Que tenga la mejor de las noches. Un sueño reparador para iniciar lo que será esta semana corta, pero seguramente con mucha actividad. Por habernos elegido, muchísimas gracias y muy buenas noches.